¡Adiós! 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 Laさい de acá! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Puedes observar? ¿Dale? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Puedes observar? ¿En qué te viene? El gudaje La a través ¿Pare? ¿PoTéto? ¿Pare? 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 ¡Ah! ¡Good! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Adiós, papá, un trabajo. ¿Estás bien? Ahora vamos a ir. Vamos a ir. ¿Estás bien? 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 Gracias. Gracias. Gracias.